La cocina de Adri. Estamos con nuestro segundo invitado, vamos a decir, que ya la tuvimos a Vivi. Nos acompaña el licenciado Mario Lemagrande, psicólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por recibirte. Bueno, esta semana lo dijimos y no queríamos dejar de destacar esta fecha tan importante, el Día del Psicólogo, que fue el pasado 13 de octubre, y la gran labor que no descansa, que dicen ustedes. Que siguió firme durante toda la pandemia, que tuvo que reinventarse como todo, que tuvo que adaptarse, porque tenían que estar ahí, firmes al pie del cañón, al servicio de todas esas personas que los necesitan. Sí. Además, creo que un dato importante no es que ha sido toda una semana en cuanto a salud mental. Fíjate que el lunes fue el Día de la Salud Mental, el miércoles el Día del Psicólogo. Pero fíjate que es muy interesante esto que vos planteás porque tal cual lo que ustedes han visto en el sistema sanitario, no paró nadie, ¿no? Los hospitales siguen funcionando, siguió la exposición muchos, ¿no es cierto? Fíjense que a veces la gente piensa que es prender una cámara, pero justamente para poder armar un, digamos, lo que sería un consultorio electrónico se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, se tienen que cifrar, digamos, los canales de comunicación tienen que estar cifrados extremo y extremo. Ah, para que nadie pueda intervenir en esa charla. Claro, tiene que haber, digamos, tapar el IP o, por ejemplo, también los antivirus actualizados. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenés que conservar la confidencialidad, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Porque al establecer un canal diferente, que ya no es uno a uno, digamos, este proceso genera estas dificultades, ¿no es cierto? Y sobre todo la confidencialidad, ¿no? O sea, del paciente en casa o también del terapeuta en casa, porque de alguna manera se abrieron las puertas de ambos lados, ¿no? Cada uno entró en ese hogar. Sí. Y fíjate qué interesante, porque la pandemia nos permitió algo que ya venía, digamos, que ya veníamos practicando, porque fíjense que de manera remota podemos decir que es el llamado, ¿no es cierto?, dentro de la provincia o de la Argentina. Pero ya a distancia se llama, ¿no es cierto?, cuando tenemos, digamos, otras personas de otros países. Y fíjense que cómo se había dado esto, que se había dado al revés, ¿no? Habíamos empezado por el lado de la atención a distancia y después recién entramos, ¿no es cierto?, del modo remoto, porque era, inclusive teníamos gente de San Rafael o de otras provincias que llegaban, pero la pandemia, digamos, es como que... Fácil para algunas personas. Igual qué difícil para el paciente. Me imagino que tiene que haber sido en su momento la consulta con su psicólogo que tanto espera, que tanto necesita, y tener que hacerlo a través de un dispositivo, o sea, no personalmente. Sí, encontrar al momento. Esto solo en la casa, que no hagas que te cierta. Pero viste que se facilitaron cosas, viste que como venía, ya venía un proceso, digamos, armándose, creo que había varios elementos. Ustedes piensen, ¿se acuerdan?, las redes nacen en la década del 60, ¿no es cierto?, como una forma, internet nace como una forma de no cortarse la comunicación, digamos, en caso de un ataque nuclear. Esa comunicación, digamos, nodal permitía que se caiga una parte, seguía la otra, ¿no? Fíjense que de alguna manera esa idea, digamos, ha surgido en el tiempo y se ha podido mantener, pero en otras épocas, por ejemplo, ha existido, digamos, esta comunicación sincrónica por teléfono, porque, por ejemplo, se cambiaban de provincia, y yo tengo colegas muy grandes que me han contado, digamos, que ellos viajaban a Buenos Aires, seguían esas terapias y las mantenían, digamos, por teléfono. Era más fácil, claro, se facilitó. Entonces, digo, esto del... se ha puesto el rostro y la posibilidad de conectar. Ahora, obviamente que lo que las personas tienen que entender es que la terapia, digamos, puesta en esto, en la comunicación digital, cumple condiciones, no es que se quede exento, ¿sí? Claro, sí. Porque es un mayor esfuerzo. ¿Qué condiciones, por ejemplo? Y, por ejemplo, imaginate que la comunicación no verbal cae mucho, entonces la calidad, digamos, de los equipos que tienen que invertir los colegas son altas. ¿Y cuál es el problema más grave que hemos visto? Fíjense que hay muchas obras sociales y prepagas que no reconocen esta práctica. Claro. Y los colegas, digamos, y esto es importante, digamos, dejarlo aclarado, que muchos de ellos han trabajado de manera gratuita, ¿sí? Mirá. Porque han seguido sosteniendo la atención, porque no lo han cortado. Guau, qué vocación, ¿no? Qué vocación, por eso. Entonces, yo creo, y fíjense que dentro de poquito, por eso les digo que es una semana como muy ardua, porque lunes, Día de la Salud Mental, miércoles, Día del Psicólogo. ¿Tiene algo que ver eso? Porque cayó así en el calentario. Cayó en esa secuencia. Y ha sido un año muy particular porque el 20, este miércoles próximo, se renuevan las autoridades del Colegio de Psicólogos. Ajá. Y justamente la idea es, creo, que tenemos que dar pie a una nueva era que se centre más en la profesión, ¿sí? Ha habido mucho tiempo, digamos, que la disciplina ha pasado más que nada por, digamos, discusiones más... Y ahora realmente lo que necesitamos es pasar a un punto donde se le pueda asistir al colega. Porque ustedes imagínense que lo que vos me estás consultando, que la salud mental, muchas veces a las personas les cuesta tener esta idea de la transacción, ¿no es cierto? De que la persona... Pero fíjense que si ustedes lo piensan, la idea de los honorarios representan el no deberse nada. ¿Viene? Porque la persona dice yo que le dejo mi programa. Mire, usted no se preocupe, esto es una transacción. Y en esa transacción, ¿no? Va esa vocación. Ustedes piensen que en Mendoza van a votar 2.000 colegas nada más. Y esos 2.000 colegas, si ustedes lo piensan, en la población total de Mendoza, que son casi 2 millones, si hacemos una pequeña cuenta, nos daríamos cuenta que es el 1%. Ajá. ¿Qué es lo que pasa, chicas? Imagínense que esas personas que se forman, que insisten tanto, al tener un, digamos, un salario tan magro, digamos, van quedando atrás. Entonces, cada vez menos profesionales... Que puedan atender las necesidades. Que atiendan las necesidades. Pero ¿por qué? Porque es como un nudo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Ahora usted me dirá. ¿Y qué pasa entonces con eso? Y se llena, digamos, de lo que son las pseudociencias. ¿Qué vendría a ser eso? Y todas estas otras disciplinas, ¿no es cierto? Otras terapias alternativas. Como el área de codificación, constelación, esas... Todos esos lineamientos que no están regidos y no tienen, digamos, de algún monitoreo. Mire, ustedes piensen esto. Cuando un colega va a abrir la puerta, o el Estado mismo, pensémoslo en el Estado, tiene que pagar un seguro, tiene que tener una formación, tiene que tener una matrícula, tiene que tener un seguro de mala praxis, tiene que tener, digamos, los insumos, los papeles. Bueno, con Adrián hemos tomado unos riquísimos cafés. Ella llevaba unas tortas. No saben lo que la extraño, Adrián. Yo creo que la retenía nada más que por... La mejor paciente. No, 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 eso es, viste, cuando vos decís que llegue, que llegue. Bueno, entonces... ¿Este ha sido el psicólogo de nuestra compañera? Claro. No hemos conocido, no sé si... ¿Al año? Sí, año. Muy buen trabajo ha hecho. ¿Un tono? Una genia. No, bueno, yo creo que, digamos, en el proceso, digo, por eso es tan bonita el trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque la persona cuando cruza la puerta, el 50% del tema está resuelto, el otro 50% es que podemos procesar. Pero necesitamos, digamos, salvar a toda esta gente, esta vocación. Que sea más reconocida la profesión de psicólogos. Ustedes imagínense que se aceptan obras sociales que pagan 200 pesos. ¿Ustedes qué me dirían? Una hora de trabajo con todo eso. Y de escuchar y de también separar la parte emocional de ustedes y no involucrarse con lo que le pasa al paciente. No, porque ustedes también necesitan un desagot, un descargo. Claro, porque nosotros tenemos, digamos, es una intervención, digamos, que vamos a decir que es estratégica, ¿no? Porque tenés que tener tu terapia, tú, obviamente, supervisión. No supervisás todos los casos, pero hay casos que tienen una complejidad elevada. Y también es seguir estudiando, porque ustedes habrán visto que prácticamente, yo, por ejemplo, tengo un magíster en Economía y Administración de la Salud. Y muchos de mis colegas lo tienen, ¿por qué? Porque es justamente para dar, digamos, clases o formar o supervisar. ¿Sentís, Mario, que está, de cierta manera, todavía subestimada o desestimada la salud mental? No, 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 no. ¿Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de esto? Sí, sí, sí. Fíjate que es un dato muy interesante, como esto, la comunicación a distancia. O sea, yo te voy a decir que si vos y vas y buscas a cualquiera de nuestros colegas, vas a ver que muchos tienen gente de otros países. O sea, la atención a distancia la van a ver que está muy instalada. Porque tenemos excelentes, digamos, psicólogos. Imagínense que la psicología ya ha pasado más de 100 años. Los primeros laboratorios de psicología estuvieron en Argentina. Entonces, imagínense que tenemos una tradición. Es impresionante el trabajo. Claro. Te hago una consulta, tengo una duda. ¿En algún momento apagan el teléfono? ¿Vos sabés que eso es complicado? Acabo de venir de terapia, fui con mi mujer esta mañana y mi terapeuta me agarró y me lo programó para que entre en modo avión en un determinado horario. Por todo esto de las elecciones y todo. Porque, obviamente, lo que nos ha dejado como consecuencia, y le dejo un beso a Mabel Vicari, que es mi terapeuta. ¿Todos los psicólogos tienen un terapeuta? Deberían. Ajá, mirá. Deberían. Un acompañamiento porque alguien tiene que monitorear esa cuestión. Por supuesto. Bueno, entonces esto que yo te digo, sí, hay muchos, digamos, y te vas a dar cuenta por esto, contestándote a esto, ¿no? Hay mucha demanda y cada vez más nosotros tenemos, y sobre todo este trabajo interdisciplinario, porque te imaginarás que todavía muchas consultas se dan en el nivel de cuando hay un aspecto clínico. Por ejemplo, hemos vuelto a ver, digamos, como un florecimiento, sobre todo post-pandemia, ha sido las demandas en ataques de pánico, episodios de ira. Por supuesto, sí. Las somatizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este espectro de trastornos lleva a que la demanda sea muy elevada, porque, viste, que lo que pasa es que la persona va a este médico, a este médico le hacen esta cuestión, y hasta que un médico le dice, mire, va, le llame a un psicólogo o busque un psiquiatra, y el psiquiatra amigo le dice, mira, andá que él... Y hay tan poquitos, vuelvo a decirte, 1%, 1% que casi todos los colegas están saturados, y lamentablemente, con lo magro de lo que pagan algunas obras sociales, hay gente que queda afuera. Porque cuando va al sistema, digamos, sanitario, estatal, está colapsado en ese sentido, ¿no? Bueno, ojalá esta charla, este espacio, y lo que va a suceder con estas elecciones en el colegio de psicólogos sirva, ¿no?, para hacer crecer más esta profesión y para que sean más valorados por su labor tan, pero tan importante. Bueno, claro, yo te puedo pedir un favor, que los invites a todos, que vayan, que se presenten, que les recuerden a mis colegas, si es posible, que participen. Es un, digamos, es un acto... A todos los psicólogos, una convocatoria. Exacto, que estén, digamos, que participen, porque la idea es eso, involucren, digamos, no solamente involucrarse, ¿viste? Yo te hago una pregunta, ¿has comido un bife con huevo frito? Seguramente, muchas veces. Sí, muchas veces. Sí, muchas veces.